El saldo lo entendemos como muy enriquecedor en el sentido de que hubo una reunión dos días seguidos con parte de los miembros del Comité Ejecutivo del SIN, presidente, vicepresidente, con las nuevas autoridades que van a estar al frente de la cartera de educación, o sea, tanto el secretario de Educación como el subsecretario de Políticas Universitarias, que va a ser el señor Álvarez, como subsecretario de Políticas Universitarias. Bueno, aparentemente, por lo que después se nos transmitió, porque tras esa reunión con las autoridades educativas de la Nación, mantuvimos una reunión muy extensa, los diferentes rectores de las universidades nacionales, y bueno, ahí, de alguna manera, tomamos conocimiento de ese encuentro en donde hubo, bueno, un buen diálogo, un compromiso de que, bueno, tomen de alguna manera todas las políticas, acciones, proyectos que tienen que ver con el sistema público nacional, para justamente poner en valor lo que siempre decimos lo que significa para nuestro país la educación pública, y bueno, quedando ellos comprometidos en trabajar de manera articulada, apuntando al diálogo, de hecho, van a habilitar sistema de encuestas para que las universidades también aportemos un poco el estado de situación en temas que son transversales, y por supuesto, de parte de todas las autoridades rectorales, ese compromiso conjunto, colectivo, que creo que es lo que, de alguna manera, muestra a la sociedad el significado que tiene, que no tiene que ver con una cuestión partidaria, una cuestión ideológica, sino con un bien social, bueno, seguir trabajando juntos, bueno, hacia adelante proyectar un año que seguramente va a ser muy intenso, veremos qué definiciones se toman a nivel de políticas educativas, pero bueno, por el momento las expectativas están, el compromiso está, más allá de que seguimos teniendo ciertas indefiniciones a la hora de que, bueno, son autoridades que están asumiendo, pero bueno, esperaremos que podamos transitar los años venideros con ese compromiso indiscutido con la educación pública. ¡Gracias!